Vale. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Universo de la Món, no, aventuras, uy, aventuras lejanas. Y en este capítulo, bueno, en el capítulo anterior, mira, otra de estas. En el capítulo anterior fuimos, van a escuchar el Discord porque estoy justo chateando con un amigo sobre otras cosas que se vienen en un futuro que posiblemente ustedes vean. Esperen que te contesto. Vale. Estoy chateando con un amigo sobre un proyecto. Bueno, el tema. Entre medio del capítulo anterior y este, hice que una chica minotauro se pelease por allá con unas chicas minotauro, centauro, se peleasen por allá, que es donde está el árbol, con un guerrero del crisol. Y me dio esta espada, este casco, estos y esto que está acá, que es para infundir una magia en el ítem que tengas en la mano equipada. Y estos tres amuletos. Estos tres amuletos tienen la capacidad de que cuando le das clic derecho, obtienes estadísticas random. Es de un mod nuevo. Y me estuve dando cuenta que tengo una pad pack. ¿What? No, yo no tengo pad pack. Ah, no, no. Es de una skin. No, no se preocupen. Es del mod este, de aquí. Que es para invitar a alguien si algún día se quiere hundir un compañero. El tema. La espada esta está, ¡buah! Impresionante. Las habilidades que tiene me encantan. Además, no sé si tiene otro tipo de set de movimiento. Pero está impresionante. Me encanta. Y no sé si... El tema es que es de dos manos. No puedes usar escudo cuando la usas, ¿no? No. Es una espada de una sola mano. Me pareció raro porque cuando tú la usas... Uy. Pues eso. El tema. El día de hoy... Voy a equiparme la espada. Y me dieron el casco del crucible. Que es un casco que te ralentiza un poquitito. Vamos con velocidad. Pero creo que puedo... Ahí, ahí, ¿eh? Es más. Creo que puedo usarlo. Sí. Utilizo esto. Es que me dieron los bichos con los cuales hicimos el pacto. Al final del capítulo anterior, me dieron 14 puntos para utilizar en solo leveling. Y que creo que si yo invierto unos puntos en agilidad, ahí, invertir un poquito más en fuerza y en sentido y en inteligencia lo que queda y listo. Básicamente, este mod lo vamos a usar en un rato. Es más, no sé si subí un video con este mod. Pero conseguí velocidad por haber invertido en coso. Y ahora, bueno, se siente muy poco el peso del casco. Así que puedo usar cascos pesados en eso. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, básicamente, dejar las cosas que tengo dentro del cofre. Vamos a explorar un poquitito. Tendría que haberlo hecho antes de haberme puesto a grabar. Estaba pensando en otra cosa y se me escapó. Pero vamos a explorar un poquitito. Y toca matar un par de zombies en este capítulo. Para así podemos conseguir cuero. Y fabricarnos la mochila. Que creo que necesito 16, 3. Necesito 3 más, más o menos. Sí, 3 más. Pónganle. Así que un poquito más y ya lo sacamos. Y infundimos las magias que tenemos. Por cierto, voy a usar a este muchachito de aquí. Para, bueno, el horno este. Que me vino dentro de un cofre. Yo lo puedo hacer. Creo que no me sigue. Como tal. Espero que no me siga. Porque. Si yo le doy algo para cocinar, me lo cocina. Tengo miedo de darle a esto porque si no me lo devuelve. Estoy en el horno, literal. A ver. Vale. Ahí le di uno de una chuleta. Y le tengo que dar un combustible, me imagino, ¿no? Mismamente le podría dar carbón si tuviese. No tengo carbón. Así tengo. A ver. A ver. La idea es que creo que tiene que funcionar así, ¿no? Ah, sí. Mira. Pues se activó. Ah, y lo cocina súper rápido. A ver si funciona con esto, la verdad. Me das un alfile de techo. Hola. Qué grande. Me encanta. Muy lindo. Bueno. El tema. Vamos a... Lo que me llama la atención es que no me siga, que... Bueno. Lo voy a dejar ahí al señor. Haciendo lo que tenga que hacer. Bueno. No. Go to the stage. You can always print the skill or shumb skill both depending on the number of the stack the skill will change. Wow. Ehm. Sí. Este es el problema con el mod. Que... Yo ya no sé qué le puse al juego. Pero que la descripción del arma sea tan larga. Wow. Es que wow. Wow. Está mi novia mirando. Mira. Es la descripción de un arma. Un único hito. Hola. Pues está grande. Ehm. Voy a ver el tema de los anillos. Primero. Vamos a ver qué estadísticas me tocan en cada uno. Y enseguida vamos con los demás. Me gustaría saber si puedo... Ehm. Recuperar este casco. Ah, si le pongo tres palos me da una hornet. Vale. Podría tratar de usarlo para recuperarlo. A ver. Porque tal vez y solo tal vez... Creo que los palos los tiré justo... Tengo uno. Dos de estos. Ahí. 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 Y aquí. Aquí. Y aquí. Vale. La recuperé. La hornet crucible night helmet. Que tiene una pasiva. Una pasiva. ¿En serio? A ver. Y puse el casco. Vale. ¿Y qué pasiva es? Es fuerza 2 y slowness 2. Ah. Ahora sí se siente el slowness. Bueno. En realidad no tanto. Como tengo velocidad... Tengo fuerza 2. Velocidad. Que ni veo dónde está la velocidad. Ahí está. Velocidad 2 cuando corro. Un poquito más lento, pero... Bueno. Vamos con el tema de los amuletos. Ya. A ver. Eh... Esto ya está... Sí. Vale. El atributo es... Eh... 16... Eh... Por ciento de... Eh... Daño... De daño mágico. Esto es... Thermal Body. Sí. Ni sé... ¿Dónde se ve? A ver. Espérenme. A ver. No sé si se ve. A ver. No. No tiene pinta de que se vea. Vamos con el anillo. Eh... Eh... Fuerza de proyectil es 13%. Y el colgante creo que es este. Ah, no. El cinturón. 19 de daño mágico. Eh... Para tenerlos encima están bien. No... No me quejo. Y vamos a ponernos esto otra vez. Y ahora lo que me faltaría hacer es agarrar... Esto... Esto es así. No. Tengo miedo porque... Eh... Vale. Vale. Ahí la apliqué. Hola. Brilla. Aparece encantada tú. Me la encantó. Ambush y voy a Strike. Amigo. Así que esto es como encantar. Me imagino, ¿no? Tengo un Shunke arriba. Vale. No sé ni qué es Ambush. O el Lover. Se estiró más. Eh... Sí. Tal chiste es que ya no puedo ver la descripción. De lo que hace. Así que veremos. Eh... A ver. Lo veré en el tema de los encantamientos, ¿no? Se llama Ambush. Y voy de Strike. Ambush. Aquí está. Eh... Ambush. No me dice qué es. Bueno. Tendré que... Tendré que discernir cuando dé un golpe con la espada. A ver qué... De qué se trata cada cosa, ¿no? Bueno. Eh... Vámonos. Dijimos que íbamos a ir a explorar. Mientras conseguimos cuero. Creo que tengo que ir en esta dirección. Tengo que alejarme lo más posible de esta zona de aquí. Porque apenas me acerco a... A donde estaba el jefe del capítulo anterior. Lo que pasa es que el señor me empieza a atacar con rayos. Y... No está bonito que cada vez que pase por determinada zona empiezan a caerme rayos. Y como todavía no puedo hacerle ningún tipo de daño... A ver. Voy a probarlo de... Vale. La oveja cae. Ok. Vamos a... Desplazarnos por aquí. Disculpen que va a dar... Indefectiblemente. Porque va a estar cargando terreno. Y recuerden que... Yo les dije en este pack de mods. Que carga demasiado terreno hacia abajo. Por el tema de que genera dungeons... Constantemente hacia abajo. Como por ejemplo esta que empieza aquí. Un saltamontes. Y me estoy dando cuenta que hay demasiadas entradas de este estilo. Como cuevas. Pero no terminan de ser cuevas. Son como... Eh... Bocas ocultas. Hacia abajo. Así que... Viene bastante bien. ¿Qué es esto? Del region sun explored. Una flor. Purple... Con... 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 Flower. Vale. Esto creo que debe de ser una... Dungeon. Una entrada de una dungeon. No lo sé. Es demasiado cuadrado el entorno. Vale. Conti. Me voy a quitar el casco este. Es mejor que el que tengo puesto. Pero la verdad... Si puedo aprovechar un poquito más... El movimiento. La velocidad. Tampoco quiero ir muy rápido. Eh... A night of fright will happen today. Aquí viene el tema de... A veces pongo mod. Si llegara a medir la dificultad de... De lo que me voy a comer. Hola. Que lindo. Podría... Interesarme esta zona para hacer casa. Ahora cuando cargue un poquito del terreno. Vamos a ver que tenemos alrededor. Porque siempre trato de hacer... Casa en un bioma tripartito. Cosa de tener... Tres tipos de recursos distintos. Los cuales explotar. Y aquí tengo... Un desierto bastante grande. Eh no. Pero el bosque es demasiado pequeño. Me quedaría sin leña. Bastante rápido la verdad. Eh... Eso es una palmera grande. Eso es una palmerota. Vamos a dejar... Las cosas. Se está haciendo de noche. Nada mejor que un desierto. Si quiere farmear un poco de mobs de noche. Por la velocidad de... Un min... Uh... Eh, 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 eh. What? Yo me tele... Hola. Que se teleporta. Vale. Salto. Ah. Si hago doble clic. Mientras estoy saltando. Hace un... Hace un golpe hacia adelante. Me encanta. Esperen. Es difícil. Es difícil como compaginarlo. Esperen. Creo que tiene que ser desde un lugar un poquito más alto. Ojo. Lagazo. Dungeon. Dungeon. Dungeon, pero que te cagas, ¿no? Ahí atrás. A ver. A ver. Salto. A ver, corriendo. Ah, sí. Es corriendo. Pero son dos tipos de golpe distinto. Bueno. El tema. El tema. El tema. Eh... Cuando tenga doble salto. Cuando tenga doble salto. Veremos. Uy, un... Justo un zombie. El tema. Terminé bien en... Ojo. Esto me gusta. Eh... Berserk. O... Estamina Pillayer. Un guante. Un guante. Una espada nueva. El guante me... Me interesa. Yo lo que no sé es si tengo... A ver. Esperen que mató este de aquí. Es un ahogado. Un ahogado en el medio del desierto. Con armadura encima. Con armadura de... Platinum. Sentí que algo me... Wow. Sentí que algo me empujó de repente. Pero no... No sé qué onda. Eh... Me da tres estadísticas más. Pero no sé qué son. Right click. To empty. No termino de entender. Y quiero ver esto de... La estamina Pillayer. Leer. Ah, vale. No tengo ninguna... Cuando mato a mi enemigo. Regenero 30% de la estamina. Pero claro. ¿Dónde me marca a mí? Ah, la estamina es la de abajo, ¿no? Ese me interesa. Dentro de todo. Cosas de Water Melee Ataques. To deal fire damage. Eh... Water Melee Ataques. To deal fire damage. Que genero... Daño de fuego cuando golpeo. ¿Ves? A ver. Esto lo uso... En los puños. A ver. Hola. Eso me gusta. No termino de entender el tema de las habilidades de la espada, mano. Porque hace ataques random, de repente. Por más que... Vale. Ahí. Tengo que pegar un gran salto. Y dar un golpe. Y cada una determinada cantidad de golpes, el bicho hace más daño. Pero más daño en plan random. Tengo que pegar un gran salto. Y una duda. Si yo... No. Bueno. El tema. Tenemos una gran montaña aquí. Con algo en el medio. Que parece... Eh... El horror... Ha arribado. Ah, vale. Este es un bioma nuevo que agrega un mod, creo, ¿no? Del Minecraft Dungeons. Vamos. Amor. Amor. La música con volumen bajo. No escucho. Gracias. No escucho. No puedo más bajo no escucho. Habla tan fuerte. ¿Querés los auriculares? ¿Eh? ¿Querés los auriculares? Un minutito, chicos, ¿eh? Ah, acá está. Ah. Bueno, el tema... Estoy tan tiquismiquis con el tema de la... Gracias. Cuando tu novia te dice que eres gay... Fua. Me la paso genial. No. Me pongo así con... Me pongo así con el tema de la censura de YouTube porque ya me tiraron un video por cantar y me han tirado varias veces videos por tener música de fondo. Y tampoco es música muy linda, ¿eh? Una vez porque... Una amiga habló de Perón y otro porque un amiguito habló de... Del hombre con bigote gracioso. Toma. Ah, les estoy haciendo daño de fuego posta. Vale. El tema... El señor mete lo suyo. Cuando me le acerco. Uy. Uy, uy, uy. O el pájaro, chicos. Como que no me ve. Ah, sí, sí me ve. Sí me ve. Sí me ve y me ve bien. Además. Muerto. Me va a dar cosas. Me dio... Me dio como una bolsa negra. Esto es agua, ¿no? Se ve muy oscuro de noche. Ese es el tema. En realidad son los shaders. No, los shaders no. Es el set. Epic fire atributes. Hold shift. Ah, esto es del Lender IO. Encontré que Lender... Mi personaje se mueve solo cada tanto. ¿Tú? Bueno. Ojo, me dejaron... Me dio caramelos la bolsita. Literal. Light snack. De strawberry. De manzana. ¿Estos caramelos te dan algo? No, pero se comen muy rápido. Ah, sí, te dan algo. ¿Qué atributo? No, no. Será por suerte. Tiene pinta, ¿no? Una serpiente. Claro, el tema es que caminar de noche ahora está jodido. Está bastante jodido porque no se ve nada. La brightness la tengo al 100%, 110% y aún así estoy en un problema. Creo que había una tienda de campaña detrás. Creo que estoy nadando. Espero que lo que va abajo mío sea agua. Y no tener que tocar nada raro porque tendría que empezar a salir a ver si salgo de no... Uy. Escucho cosas detrás mío. Debajo del agua se ve un poquito mejor. Vale, no sé si hay bichos. Ese es el tema. Y como no puedo tener el minimapa minimizado en la parte de arriba... Esperen un minutito, chicos, que voy a cambiar a modo almohadón porque me está doriendo la pierna. Un momento. Ahora bien. No, en el juego me la están poniendo. Vale, eso es una mano. Literal, era una mano. Toma, estocada el cuello. Creo que ya tengo la... Sí, tengo los... En realidad tengo la carne de zombie que necesito. No sé qué me está atacando. Algo que tira veneno. Me gustaría encontrar... ¡Eh! ¿Qué es esto? Creatures for the Death. Toma, toma. Mi experiencia me da. Y estoy escuchando uno de esos bichos... Mejor me alejo ya porque... Me están tirando cosas... Desde lejos y no me gusta. El tema es que no veo. Tendría que hacer un... ¿Qué es eso? ¿Es Chucky? Tú, 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 tú. ¿Qué es esto, hermano? ¿Es Chucky? El Chucky no le puedo dar. Toma. Vale. Un caballero del crisol. Me están pegando de todos lados. Vale, uno más muerto. Y un... Profesor malvado. Con pociones. Me he llevado... Tanta mierda de salir un ratito a la noche. A ver... ¿Qué es eso? Bueno. Y otro chucupazo. Bueno. Toma. Vamos un poquito. Antes de morirnos. Y continuamos. Tengo 17 niveles de experiencia. Varios encantamientos que le quiero meter a la espada. Y no veo nada. Pero cuando digo nada es... Sí, espero que eso de allá sea algo tangible y no caerme en un agujero. Porque literal no... No... Ah, un mago. Mokel's Adventure se llama el modo este. Le estoy pegando básicos. Toma. Toma. Salud. ¿Estás bien? Continuamos. Eh... A ver... Ok. Espero que no sea... Espero que no sea algo jodido. Ok. ¿Ojo? Mira. Antes de que aparezca algún bicho o lo que sea. Mi pico. Vale. Ah, es de... Es literal. Es una secta. Hola, Freddy. Mano. Da un miedo. Un canguel. El tema de ver ojos rojos a mitad de la noche. Y que ni siquiera... La cantidad de bichos que hay acá. No, 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 no. Uy. Bueno, lo bueno es que la espada le pega a varios al mismo tiempo. No, encima lo que pega cada uno no tiene sentido. Ah, que se están pegando murciélagos. Ah, que se están pegando murciélagos. Bueno. De esos que aparecen en el Minecraft por defecto. Yo la verdad quiero el cofre que está debajo. Ah, bueno. Que se den. Mira. Acaba de hacer un farrole el bicho. Acaba de meterme un puntazo el bicho. No, no, no. Vale. Toma. Muerto, ¿no? Sí, muerto. Cuando manejca van a ver una cantidad porquería aquí. Muerto. Y solo me falta el bicho del pantano. Me están convidando un mate. Bueno, por suerte las criaturas son distintas, pero... No... ¿Qué trácula, tú? Literal un vampiro me apareció. Ah, que son vampiros los murciélagos esos. Gracias. ¿No tiene algo? Uy, cómo quema esto. Chicos. Sí, se di. Hace unos años van a encontrar un video mío en el que él decía, yo no bebo mate a pesar de ser gentil. Y otro que es abducido con... Arroz con leche. Abducido con arroz. Creo que se llamaba el video. Muy épico. Vale, un phantom. Ahí, todo pavo. Todo rico. Dos tipos de espantapajaros distintos. Un ala. Ah, pero... Pero previene todo el daño por caída. Ese... Ese... Ese me gusta. Dos de estos tengo. Ojo. Eh... A la rota de murciélago. Y un escudo. Creo que es un escudo. Eh... Ojo. Esto es para iniciar las raids de los bichos. Vale. Estoy viendo porque el caballero este me dejó... O dejó caer esta daga. Ya me lo saco de eso. Una daga de vampiro por una daga. ¿Y esto qué es? Eh... Grand Strait During Night Time. Ojo. Me llevo esto. Eh... Un día... Necklace. Necklace va aquí, ¿no? No. Pues... ¿Dónde va esto? Vale. Veo que tengo cositas nuevas. Más un cofre ahí atrás. Nuevito, nuevito. Suave, suavecito. Ojo. ¿Otro? Yo espero hincharme. Lo único que quiero ahora mismo es... Uy. Es Frankenstein, ¿no? Toma. Está duro el señor. Con lo que llevo arriba, que un bicho con poca textura me aguante lo que este me aguanta. Llama la atención. Ahora me aparece una malenia o algo por el cielo. Toma. Vale. Lo que tendría que hacer... Toma. Tú. Parecen piñatas. No mames. Eh... Uy. Mi espada, ¿no? La espada, justamente, no es lo que quiero... No me gustaría perderla. A ver. Eh... Un arma negra. Un cerebro en un jarro. Vaya por Dios. Eh... Ojo de la laña por... Eh... Gaispoin Moonlight Only Moonlight. Solo a la luz de la luna. Vale. Tengo otro. Este no se puede meter. Y tengo... Eh... Un arma perdida. Eh... Ojo. Visión nocturna, mano. Esa es... Al fin. Veo. Eso sí. No... No me deja ver bien qué ítems hay en el suelo, pero... ¿Vamos todavía? Vale. Ahora puedo ver dónde estoy. El tema es que, claro, da tanta prisa. Una pregunta. Si yo me quito esto y me pongo esto, me reduce un poco... Sí, me reduce un poco el efecto de la prisa. Menos mal, porque... Ese libro ya lo tengo. Bueno. Usamos esto. Abrimos y nos servimos de los dos cofrecitos que están aquí. A la bestia. Eh... Fracos de experiencia, sí, chicos. Ahí se escucha música de fondo. Voy a quitar esto por esto. Esto lo quito por esto. Y esto... Es que... Vale. El esqueleto de Michael Jackson. Chicos, me van a... Estos... El estos no... No estoy llevando. Vale. Esto lo tiro. Vale, hay un tipo... Qué bueno que estoy en lugar alto. Porque todos esos se están... Quedando atrás. Es llevarme todo lo que pueda. El oro no tanto me interesa. Pero el hierro y esto... El oro tendría que hacer en un lugarcito mal. Bueno, quitamos esto. Y nos llevamos el oro también. Que no se diga, que no se cuente. Que acá nos robamos todo. Listo. Y nos volvemos. Así tan lindo. Es la cerda de... Es la cerda del DVD. Ahora tengo que tener en cuenta que los bichos... Justo estos bichos... Mira, este alterno viene bien porque... Justo estos bichos... Son los que revientan como piñatas. Pues... Ni que lado. Me vuelvo para la casa. Sí. Creo que es el tipo de bosque el que... Genera tantos bichos. Ojo, una... Otra. Me pregunto si podré... A ver. Debo de tener en casa de esas. Voy a tratar de salir por aquí. Vale. Vamos a dejar que eso se rompa solo. Otra de estas alitas. Y esqueletos Mike Jackson. Cómo no. Podría matar a otro de esos de ahí, pero... No. Bueno, dame otro. Me voy a arriesgar. Hay cosas... Si me voy por el inodoro... Señores, ya saben con quién hablar. Después les paso el celular. ¿El qué? Y el alias. Bueno, chicos. Noche productiva si las hay. Quiero volver a mi casa. Dejar las cosas en cofres. Empezar a hacerlo de... Empezar a hacerlo de la mochila. Que ya debo de tener para tal. Darle el cosito. Encontré un lugar que no me da dolor. Al estar quieto. Muy bien. Con la tontería... Tengo que marcarme el punto de ir atrás. Porque tener un spawn de phantoms en un área cerrada... Viene hasta perfecto. Es más, si los dejo a todos a la altura de la cabeza con esta misma... Mira, hasta tengo un teletransporte cerca. ¿Cómo explotan los bichos aquí? Parecen... Entre... Tanto y tanto... Parecen piñatas los bichos estos. Tengo la mesa de encantamiento todavía. Che, esta abeja tiene... Es de colores raros. Ah, mira. Y otro... Este me lo llevo. Ojo, este es Freddy. No, ¿cómo se llama este? Ghostface. Toma. Lo bueno es que estos no dejan... No dejan tanta porquería. Nos llevamos esto y lo cambiamos por... ¿Qué sé yo? El cubo con agua este. Vale, vámonos. Antes de que esos... Bichos de ahí... Acá hay otra, tú. Nice. Mira. Si encuentro de estas así, gratis, sin gastar enderpearls... Me viene hasta agujero enorme. ¡Hola! Pero pedazo de agujero. Me hace cortar a una prima. Bueno. Continuemos. Una chica poseída. Hola. Una chica que camina al revés. Ojo, como que el lag se fue totalmente, ¿no? Yo estoy grabando. Ahora me voy a fijar si estoy grabando porque lo único que me falta es... Han avanzado tantísimo. Estoy grabando, señores, sí. 30 minutos. Y 30 minutos casi sin lag. Perprendo de mí mismo. Algunas veces. Este es la... Sí, este es mi pueblo. Qué raro que hayan salido tantísimas bichos de medianoche. De terror. Mira. Ahí va otro Majers. Otro Majers. En como 7. No me voy a acercar a ese árbol porque... Ya sabemos lo que pasa. Tengo velocidad de todos lados. Hay... En mi casa... Ah, no. Pensé que eran bichos. Ese aldeano lo voy a tener de vecino forever, ¿no? Ahí, quieto. Tengo que empezar a planificar dónde va a ser mi casa. Hoy quiero alejarme mucho del punto de spawn. Vamos a dormir. Y a la mañana... Realizamos, señores. Elegimos. Tendría que ver el tema de... El mod este... Claro. Como no morí en este episodio... Bueno, es que terminé súper cheto. Esta placa de la Moonseal es súper buena con el tema ese de que tengo de la oscuridad. Que hay un mod, pero lo superé. Esto de que prendo fuegos a los enemigos cuando los quemo. Y esto de que previene todo el daño por caída... A ver, quiero ver una cosa. Si esto es así... Se me fueron los problemas en las series de Minecraft, señores. ¿Cómo se llama el mod? Para tener... Para anotarlo ahí en libreta de para siempre. Accesor y trisos. Perfecto. Me encanta. Las mejores cosas que se han inventado. Tengo tanta porquería en el inventario. Me cuesta hasta ponerlo en el... En el cofre. Es más. Esto lo voy a poner. Vamos a decir que este es el de los minerales. Así, guiñando un ojo. Ahí estamos. Medio como que me saqué toda la porquería de encima. Bueno, un poco de la porquería de encima. Esto si lo abro van a ser todos barras de dulces. Así que... ¿Y esto qué es? No es para crafteo. Es necklace. En plan... ¿Para golpear? No. Esto va... Claro, esto da la sensación de que va por aquí. Pero no lo puedo usar. ¿Y eso qué es? Ah. Ah, puedo hacer un sniffer. Ah, claro. Es el mismo mod. Vale. Me estoy volviendo a sentar, chicos. ¿Eh? Ok. Algún día. Ponemos esto aquí. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Voy a probar. Porque capaz funcione lo que estoy pensando y vamos, me corono. ¿Querés? Esto es como que me gusten y hay una tienda donde son... No, no, no sé. ¿Las galletitas esas? No, no quiero. Eh, no. Ah, no. Esto tenía que usarlo así, ¿no? En plan... Ahora uso esto. Sí, el tema es que como la daga se lanza... Ah, el tema... Se lanza, pero se recupera. A ver. Es un arma arrojadiza, además. Literal. Vale. ¿Y si lo uso en esta espada? Eh... Use the gun source like intent in an ambil. Ah, amigo. No son las mismas... No son las mismas. Ah, o sea que... Si yo me hago un ambil... Que yo creería que tenía un ambil, pero parece ser que no. Espero no estar haciendo una tontería y no estar gastando hierro a lo tonto cuando tengo uno cerca. Que va a ser... Va a ser lo suyo porque va a haber uno en el árbol gigante en el cual yo ya no puedo entrar. Y esto lo tengo que guardar bien. Antes, si llevo a darle click derecho a un artable cuando no es el coso, me arrepiento. Porque fue uno de los pocos mods... Uno de los pocos mods que leí. Así con la tontería. Eh... Lo bueno es que tiene el cooldown el beef este, así que... Ponemos el ambil en el suelo. Y vamos a meterle... Mi hermosa... Y maravillosa... Capa que no sé dónde corno la medí. Eh... Aquí está. Vamos todavía. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Ponemos esto aquí. Y esto aquí. Y la tenemos. Bueno. Qué sé yo qué decirte. Tampoco la regenera mucho. Pero bueno. Ah, por cierto. No voy a gastarme los niveles en eso. Sino que voy a gastármelos en... Este no es el botón. Quedó presionada la ñ. Ahí está. Tengo lo del 10% menos en encantamientos. A ver. Aquí tengo dos opciones. Es que tengo las dos opciones. Agarro la mesa de encantamientos y me voy a encantar a tu china hermana. Eh... Primero voy a hacer lo de... Primero voy a hacer lo de... Esto. Ponemos esto aquí. Vale. El tema es que este señor hornito... Va lento. Pero bueno. Lo que sea porque sea más cool. Toma, campeón. A cocinar. A trabajar. Que por algo te cree. Y además es re lindo el tipo. Vale. Ahí tenemos uno. Me encanta. Vale. Sacamos eso. Sacamos el hilo. Que yo lo tengo en el inventario. Y nos ponemos a hacer las mochilas. Que creo que se hacían así. Y así. Vale. Y con esto. Hacemos así. Y tenemos las mochilas. Es con 8. Yo tengo... 6. Eh... Me falta un poquito más de carne. Podría. Vamos a ver si no hay un poquito por aquí. No. Voy a tener que salir otra noche más. Sep. Hicen mal los cálculos, señores. Y se mueve el bicho. Vale. Pues... Lo del daño porcariedad es hasta perfecto. ¿Me explicas? ¿Me explicas por qué me paré? ¿Y por qué el bicho este ahora sí sale de la casa? Eh... Man. Párate. Tengo algo que no me deja moverme. Pero no sé qué es. Literal. No me puedo mover. Ahí te quedas quieto tú. Eh... Mano. ¿Hay algo que no me deja... Que me clavó el suelo? ¿Será esto? No me lo puedo gritar. Ah. Maldición le dé ligamiento. Tiene esto. Madre mía. La pierdo si muero. ¿Tú puedes quedarte...? No, no, no. Mierda. Eh... ¿Cómo hago para...? A ver. Déjenme ver una cosa. ¿Por qué? Vale. Hacemos así. Y volvemos por aquí. Vale. Menos mal. Me lo pugué. Igual yo ya iba saliendo. Así que... Que me peguen. No es tanto. Vale. ¿Otra vez? Tengo algo encima, ¿no? El collar. Me dice que tengo visión nocturna. Pero claro. No entiendo por qué... El personaje... Se me queda parado. Eh... Lucky Hustle. Straight. Thermal Motive. Slowness. Y Night Vision. Es la Slowness esta, ¿no? Es esto. No. Pues... No sé qué es lo que me tiene... Sin poder moverme. A ver. Tengo algo en el cuerpo. No. No. Pues... Literalmente el personaje se me... Es eso, ¿no? Ese bicho de ahí. Ni sé el nombre. Pero debe de ser este bicho el que me tiene quieto. Oye, tú. Oye, ¿cómo te llamas? Sí. El hecho de que no se mueva y que sea negro... Ojo. Toma. Me dejó un espíritu de la venganza. Vale. Eh... Me gustaría moverme. Un poquito, aunque sea. A ver. A ver. Ahora. Pues no. No me puedo mover. Y me estoy quemando permanentemente. Bueno. Eh... Algo me dice que se me buggeó el juego, ¿no? Vale. Ahí me puedo mover. Me sigo prendiendo fuego. Por alguna extraña razón. Creo que sé por qué es. Espera un minutito. Creo que tengo una idea. Y no quiero que sea eso que estoy pensando que es. Porque me voy a enojar bastante. Vale. Si nos quedamos aquí dentro. Me pega la torreta. Vale. Se me va el efecto. Creo que es... Que me infectó un vampiro. Y no puedo salir a la luz del sol. ¿No? Me infectó un vampiro. Eh... Espera un minutito, chicos. Que... Esto no... Vale. Tengo un problema. No tengo ni idea de cómo sacármelo del vampiro. Y tampoco cómo sacarme el efecto de incendio permanente que tengo en el cuerpo. No puedo estar de noche. Porque no me puedo sacar esto. Vaya liada. Nada. Y si tomo leche... No sé, va a tirar. Bueno. Que el fuego hasta me cambió de color y todo. No sé. No sé qué hacer porque... No sé qué hacer porque... No tengo ni la más pálida idea de cómo dejar de ser... ¿Esto que soy? ¿Y cómo quitarme el fuego de alrededor? Vaya... Vaya... Sé lo que pese. Nada. Tendré que esperar en esta estructura hasta la noche. Me imagino, ¿no? O... Irme hasta la casa. ¿Ven mi espada? Ah... Ah... Bueno. ¿La espada? Tú, 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 tú. ¿La espada? Bueno. ¿Dónde corno? Veo un minutito. A ver. Creo que es aquí. Bien. Tengo que recordar dónde apareció el bicho ese. Creo que era en frente de donde... Bueno. Mi espada. Estaba re linda. Creo que la solteé al empezar a apretar botones en el agua. Pero no sé en qué parte del agua... A qué parte del agua me fui. Bueno. Por andar tocando botones... La perdí. Qué linda... Y... Qué linda... Qué linda... Qué linda espada que era. Y además, Manu. Está poniendo nervioso el tema de no poder moverme. Tengo algo en sí. Debe de ser esto. Un dead necklace que era en este... A ver. Yo me imagino que será ese... Ese coso de ahí. Pero... Vamos a probar. Ponemos esto aquí. Salimos al sol. No. No es eso. ¿Alguien me explica dónde se ve? ¿Dónde se ve? Es que debe de ser esto. No. Es que no lo dice. Tengo algo. No sé por qué. No sé por qué. Yo me imagino que será algo de... Mod de vampiros. Pero... No me puedo. Así que nada, chicos. Tendré que dejarlo por acá. En el próximo episodio. Mucho de... Aventuras Lejadas con la mouse. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.